Como mujeres poseemos cualidades innatas que nos distingue del sexo opuesto. Vemos históricamente que desde la creación de la humanidad, la mujer ha luchado por superarse. Hablando desde el plano de la feminidad, hay muchas preguntas que responder. Y para hablar sobre el tema del feminismo, hemos invitado a la doctora Ginetta Candelario, profesora de Sociología y Estudios Latinoamericano y de la mujer en Smith College. Vamos a empezar desde el concepto de lo que es el feminismo. El feminismo sencillamente es la idea que la mujer es un ser humano. Y como ser humano merece todas las posibilidades y las oportunidades de desarrollarse en sí. Y como miembro de una comunidad, de una sociedad donde existe. Eso es todo. Entiendo que pudiste hacer varios libros. Históricamente fuiste a la investigación y has tratado con todo esto. ¿Por qué te interesa tanto este tema? Bueno, por varios motivos. El libro que publicamos yo y dos colegas de Pomona College y Exhibit University fue encomendado por la gran feminista dominicana Magali Pineda, que en paz descanse, que falleció el año pasado. Quien nos dijo que esperaba que nosotras, dominicanas y estudiosas que estábamos radicadas fuera del país, fuéramos a compartir con las dominicanas feministas dentro del país, de la isla, toda esa investigación que habíamos llevado años, en algunos casos como el mío, décadas, desarrollando. Y pues, así fue. ¿Cuál fue la conclusión de toda esta investigación? La conclusión primordial para mí es que el feminismo es autóctono a la República Dominicana y a cada país donde existe. Que no es una imposición de afuera, que no vino con los gringos y las invasiones militares, sino que fueron las mujeres dominicanas en sí que analizaron un problema, el problema de la violencia estatal, el problema de la violencia masculina en contra de la mujer, la exclusión de la ciudadanía, etcétera, y se organizaron a responder a esos problemas. ¿Crees que hemos sido objeto de la opresión de la parte del hombre en nuestra sociedad? Bueno, como socióloga, yo tengo que contestar la pregunta, no tanto como el problema de la relación interpersonal, sino de las estructuras sociales. Por ejemplo, la obstaculización a la ciudadanía plena, a los derechos civiles, al acceso al mercado laboral, al acceso a los bienes y el bienestar en cuanto a salud pública, etcétera. Que si la mujer se ha violentado por el patriarcado, por el hecho que la mujer muchas veces se ha presentado como el sexo inferior dentro de nuestras sociedades, pues sí, eso es una forma de violencia. Y eso muchas veces apoya, es lo que determina la violencia interpersonal, ¿no? Así que sí, el hecho es ese, que sí, que la mujer ha sido desventajada, violentada, dentro de su hogar como en la sociedad generalmente. Y de ahí es que surge el feminismo, ¿no? El deseo de ponerle un paro a esa situación. Esto es algo en contra de los hombres. El feminismo es solamente para mujeres. ¿Eso es verdad? No, para nada. El feminismo es para la sociedad, para la humanidad. Porque lo que pretende es equivalar las oportunidades, la posibilidad de que cada persona, sea mujer o hombre, niño o niña, tenga la posibilidad de autodesrealizarse, autodesarrollarse, y que no sea excluido de todas las instituciones de nuestra sociedad para esa meta. Entonces, no es en contra del hombre, es en contra de la exclusión, de la discriminación, de la violencia, de las oportunidades vetadas. Eso es lo que es. Y claro, si hay hombres que quieren vetar, pues entonces vamos a estar en conflicto. Pero si entendemos que tenemos el derecho de realizarnos y que tenemos también la responsabilidad como sociedad de apoyarnos uno al otro, pues entonces no, no hay problema. Históricamente, ¿has visto algún cambio desde que se inició este movimiento del feminismo hasta actualmente? ¿Cuál ha sido el cambio y qué se ha superado? Yo creo que lo que ha cambiado son la forma en que la violencia o los retos se expresan. El problema siempre sigue vigente del deseo de excluir y de limitar. Y igual, las respuestas siguen siendo cambiables y creativas, ¿no? Sí aún han habido mejoranzas, por ejemplo, la presencia de la mujer en la educación, en el ámbito político, en el mercado laboral, sí ha mejorado precisamente por el labor de estas mujeres, de estas feministas. Pero todavía nos falta bastante. Si tú tuvieras el poder de hacer cambios, en cierta forma la investigación y los estudios te han dado un nivel de preparación. ¿Qué tú cambiarías? Bueno, como educadora al fin y como dominicana, con el legado de educadoras feministas, para mí siempre el tema es la educación, de poder realmente inculcar la idea que la mujer y la niña es ser humano igual que el hombre y el varón y que eso se debe actualizar en todos los ámbitos, en todas las instituciones, de tener esa conciencia de la discriminación y la exclusión y de tratar de reorganizar la forma en que hacemos lo que hacemos en nuestro ámbito, sea el hogar, sea la escuela, sea el ámbito político, etc. ¿En qué nivel la mujer ha superado varios ámbitos, tanto en el trabajo social, en el trabajo como mujer en sí, como madre? ¿Cuál ha sido la superación mayor desde lo que podemos hablar históricamente? Yo creo que la conciencia. Por ejemplo, yo tengo 50 años y en mi vida de 50 años, mi medio siglo, yo he visto cambio en la forma que es aceptable o no hablar a una colega en el trabajo, a interactuar con una mujer en la calle, el concepto de hostigamiento callejero que no es aceptable, por ejemplo, los derechos a la autodeterminación en cuanto a salud pública y el embarazo, todas esas cosas han cambiado en mi vida, eso yo lo considero como legado, como resultado de las feministas, tanto en Estados Unidos como en América Latina, etc. En comparación a otras culturas, las mujeres latinas tienden a tener más esta ideología sobre el feminismo en comparación a las afroamericanas o las americanas. No, para nada. Lo más interesante para mí como resultado de este proyecto fue entender que cada grupo de mujer sea diferenciada por clase, por su nacionalidad, por su estado de vida, tiene su concepto de feminismo y busca abogar por los derechos de la mujer dentro de su contexto. No es cuestión de ni más, ni menos, sino diferente, diferentemente dado el contexto en que se encuentra. ¿Cómo están los esfuerzos actualmente? Todavía hay cierto sectarismo. Por ser mujeres, pues te pagamos menos. Por ser mujer, no te damos la oportunidad de trabajo si viene alguien como un hombre a aplicar en cualquier función de trabajo. Indudablemente, todos los campos de investigación en sociología, etc., han comprobado que aún persiste la discriminación laboral en contra de la mujer, en cuanto a pagársele menos, en cuanto a vetarse la entrada a ciertas carreras, en cuanto a la promoción, etc. Así que sí, es indudable que las mujeres seguimos desventajadas. Y más allá si son inmigrantes de color, afrodescendientes, indígenas, deshabilitadas, adultas o de tercera edad, etc. Lo importante es recalcar que la mujer simplemente tiene que darse el derecho y el amor de mujer, no importando los resultados de pelear o no pelear. Esto se trata de sentirse valorada por el hecho de ser mujer.